¡Morirán todos aquí dentro! ¡Jamás saldrán de este pueblo! En 2015, Disney ha estrenado éxitos como Avengers Age of Ultron, Inside Out y Cenicienta. Telefónica lanzará Movistar Más, una nueva oferta con más de 80 canales de televisión. Movistar Más contará con un catálogo con más de 5.000 títulos, un nuevo canal más y el servicio online John B. La cadena privada Fushi TV ha comenzado a transmitir en alta definición. Se trata de la primera cadena de televisión comercial dentro de Japón en transmitir en 4K. Mipcom anunció que Adam Crozier, el CEO de ITV, será el nuevo orador del Mipcom Media Mastermind Keynote 2015. Crozier discutirá la estrategia de ITV para construir un negocio internacional de contenido. Para cerrar, los dejamos con el primer teaser de la serie Ash vs. Evil Dead, que se estrenará en Starz en la segunda mitad de este año. Por esta y otras noticias, visitanos en todotevenus.com